asignó a ser de su misma consejería del rey, entre los astrólogos, los magos, los encantadores, todos los que eran la consejería del rey Nabucodonosor. Allí colocó a Daniel Sadrach, Mesach y Abednego y pronto les dio celos porque eran todos hombres maduros y ahora habían muchachillos entre ellos y muchachos de esos cautivos de otro país que tumbamos. El racismo siempre ha existido. Allí el rey dijo, bendito sea el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, pero no dijo, me entrego a él. Nomás reconoció que está, no, no, qué bueno, no, estos muchachos, no, está bueno. Pero nunca dijo, quiero ese dios para mí. Al capítulo 2 de Daniel, se nos dice que Nabucodonosor estaba dormido y le cayó una pesadilla. ¿Verdad que te ha pasado a ti también? Nunca han soñado que vienen las aguas y la espuma de la playa viene hacia ti y tú quieres correr y no puedes, como que vas despacio. ¿Cómo quisieras poder correr a gusto en una pesadilla, verdad? El león viene detrás de ti y quieres correr. ¿Sabes por qué no puedes? Porque estás acostado. No te fijaste en la mañana por dónde andaban las cobijas. Y alguien te dijo, oye, ¿qué pasaba anoche? No sé. Porque con las pesadillas también es muy común despertar sudado. Oye, ¿qué pasó? Estuvo horrible. Estuvo horrible. A todos les toca. ¿Nunca han visto que el perro también ahí tirado, allá afuerita, que también está? También al perro le toca su turno. Es que el cerebro, y se va a hablar de la neurofisiología en otro tema más adelante. Les va a fascinar el poder de los sueños, fisiológicamente aquí en el cerebro, tan grande que es Dios. Nabucodonosor despertó, asustado. Y ya ven cómo es cuando hay la pesadilla, después en el desayuno. Oye, ¿qué pasaba anoche tú? Que te revolcabas y hasta pegaste gritos. Estuvo horrible. Estuvo horrible. ¿Qué? ¿Qué fue? Se me olvidó. ¿Se han fijado? Es muy común. Y hay una razón fisiológica. ¿Por qué los sueños se te pueden olvidar? Nabucodonosor mandó traer a todos sus magos, astrólogos, músicos, encantadores, para que le digan qué fue lo que soñó. Porque ellos le decían, nosotros nos podemos comunicar con los dioses y podemos decirle al rey toda cosa. Los mandó traer y no le avisaron a Daniel Sadrach, Mesach y Abednego por los celos. Y cuando ya llegó, llegaron estos hombres a las dos, tres de la mañana, solo había un saludo y el saludo es, oh rey, viva para siempre. Era el único, oh rey, viva para siempre. Si no le hablabas así, le faltabas el respeto. He conocido a líderes de países. A uno se le tiene que decir en su país, gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Vamos para acá. Gracias, señor presidente. Ya nos vamos. Gracias, señor presidente. Te puede decir, estás feo. Gracias, señor presidente. Para todo es lo correcto, es la manera en la diplomacia de decirle a él con respeto. A Nabuconsor solo se le podía decir qué cosa. Oh rey, vive para siempre. Son las doce y media de la mañana. ¿Qué pasa? Tuve un sueño y fue horrible. Por favor, díganme qué fue lo que soñé, porque yo sé que los dioses se comunican a través de los sueños. Díganme qué fue el sueño y la interpretación, por favor. Oh rey, viva para siempre. Denos chancita. Se juntaron los astrólogos, los magos, los encantadores, no sé qué huesos y cenizas de lagartija, no sé qué tanto le echaron allí. Y allí no sé qué saltaban los pobres del susto. Oh rey, viva para siempre. Y déjenos a nosotros vivir también, porque no podemos decirle al rey lo que ha soñado. No hay nadie, sino los dioses que le pueden revelar al rey lo que ha soñado sobre su cama. Pero ustedes me han dicho que se pueden comunicar con los dioses. Son mentirosos. Para que vean cómo se enojó el rey, agárrenmelos a todos los magos, astrólogos, caldeos, encantadores y músicos y consejeros, y allévenlos a sus casas y enciérrenlos adentro con toy, esposa, hijos y abuelos, y tumben las casas con la familia adentro. Esa era la sentencia de Babilonia. ¿Saben ustedes durante la guerra de Desert Storm, cuando Saddam Hussein peleaba contra Estados Unidos, cuando lo sacaron de Kuwait? Saddam Hussein se enteró que uno de sus generales lo iba a traicionar. Y ahí mismo en la cámara, donde se reunían, mató a ese general. Lo mandó a descuartizar y lo echó en una bolsa. Llevaron la bolsa a su esposa a la casa. Mandaron traer a toda la familia, encerraron la casa y la explotaron. Todavía se practica en lugares castigar a toda la familia, cuando uno ofende al líder del país. Pobrecitos Daniel, Sadrach, Mesaque, Abenego. Llegó el general, el capitán militar. Corran porque tengo órdenes de matarlos. ¿Pero por qué? Estamos dormidos. Y les contó la historia de lo que pasó. Y fue cuando dijeron, llévanos ante el rey. No, anda de muy mal humor. Llévenos. Entonces llegaron ante el rey. Oh, rey, viva para siempre. ¿Y por qué vienen ustedes, muchachos, si no pudieron ayudarme esta mañana? Nos tuvimos. ¿Qué pasa? Tuve un sueño. Dime qué fue lo que soñé y la interpretación. ¿Tú puedes dármelo? No, oh rey. No, 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 oh rey. Pero hay un Dios en el cielo. Él revela los secretos y Él puede decirle a usted lo que soñó. Denos veinticuatro horas para consultar con Dios. Y el rey dijo, no, me la están haciendo larga. No, no, no. Le prometemos que consultaremos con nuestro Dios. Y usted recibirá la interpretación también. Está bien. Y se salvaron todos los demás que estaban bajo la pena de muerte ese día. Todos encerrados en sus casas con sus familias allá llorando. Mientras Daniel y sus tres amigos se inclinaron ante Dios para pedir su bendición. Así como tú puedes pedir la bendición de Dios. Esa noche se revolcaba Daniel porque él tuvo la misma pesadilla. Hasta que se sentó sudado. ¡Vámonos! Antes de que se me olvide a mí también. Vamos corriendo. ¿Qué pasó? ¡No, es tu pobrecito! Con razón anda tan nervioso. Fueron corriendo al palacio el rey. Y el rey otra vez le dijo, ¿puedes tú decírmelo? No, oh rey. Hay otra. No, 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 pero rey, recuerde. Es que hay un Dios en el cielo. Él le revela los secretos. Él es el que me ha dado el sueño. Usted, oh rey, estaba dormido. Y aquí vio una estatua que alcanzaba hasta los cielos. Dios, así fue. Mírame cómo se me está enxinando el cuerpo. Así, mire. Una cabeza de oro. Brazos y pecho de plata. Muslos de bronce. Y unas piernas de hierro. Y unos pies como que de hierro y barro medios extraños. Entonces usted vio que una piedra cortada, no por mano humana, sea una piedra viniendo desde Dios, vino y destruyó. Imagínense, experimentó la primera explosión atómica ahí. Y él parado ahí en el sueño, sin poder esconderse, está cayendo esta inmensa estatua alrededor de él. El pobre rey se puso nervioso otra vez. Miren cómo ando de ahí. Y entonces, oh rey, esa piedra molió todos los escombros de esa estatua y las hizo polvo y los vientos se los llevaron. Y luego la piedra creció, creció, creció hasta que cubrió toda la tierra. Así fue. Ese fue mi sueño con todo su detalle. Ese fue mi sueño. Oh rey, viva para siempre. Esa cabeza de oro es usted. ¿Yo? Fíjense, muchachos. ¿El metal más precioso? Sí. ¿La cabeza que controla todo el cuervo? Sí. Usted. Felicitaciones. Pero después de usted... No, 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 no. ¿Cómo que después de mí? Mi reino será eterno. A mí nadie me va a tumbar. Ah, rey, viva para siempre. Pero después de usted va a venir otro rey más débil que Babilonia. Así como la plata es menor que el oro. Y va a venir después de usted. Y después de ellos vendrá otro reino. Y así después de ellos otro reino como fuerte de hierro y larga duración. Y luego diez reinos, esos pies extraños que usted vio, diez reinos que hablarán de la paz y como el barro y el hierro no se mezclan. Puro hablar de paz y pura desunión y pura guerra y hasta que Dios mande su reino y acabará con todos los reinos de esta tierra. Y ese reino crecerá hasta que cubra toda la tierra, oh rey. Y ese será el reino de Dios. Y el rey se como...